Estamos ya en comunicación con una de las maestras de la Escuela 1344, Ofelia Morales. Fue maestra de Máximo y tiene la amabilidad de atendernos. Ofelia, buenas noches. Acá te saludamos, Noelia Barral Grigieri y Gabriel Sued. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. Sí, soy maestra de ahí, de la Escuela 1344, diurna, primaria. Bueno, todos los niños de las comunidades recibimos desde los cuatro años de edad, bien pequeños y crecen allí hasta terminar sus estudios primarios. Después hay una secundaria en el mismo edificio, así que continúan la secundaria allí, en ese establecimiento. Nuestro establecimiento es declarado que es de la cultura HOM y de la lengua HOM. La enseñanza, además de la otra asignatura del Ministerio de Educación de la provincia. Así que en este momento contamos con seis escuelas, ahí de la región sexta del ministerio. Tenemos seis escuelas de la EIB, modalizada como educación intercultural y bilingüe. Entonces, todos los niños recibimos desde el nivel inicial. Así que yo ya estoy hace mucho tiempo y los conozco a los niños, los mejores niños, son todos mejores para nosotros. Según la conmovisión indígena, son los mejores porque es el futuro de las generaciones indígenas. Ofelia, fuiste maestra de máximo. Yo doy lengua HOM. Yo doy lengua HOM y cultura HOM. Entonces, tengo que estar en todos los salones, desde el nivel inicial hasta séptimo, y hay una maestra a cargo. Este año tendría que estar haciendo el séptimo grado, Maximiliano. Claro. Sí. Claro. ¿Qué nos podés contar de él? ¿Qué te acordás de Máximo? Lo perdimos. Mira, estuvimos el viernes con él a última hora del mediodía. Así que, bien feliz, siempre contento, trayendo su equipo de trabajo. Y después, comenta lo que hace en el fútbol y comenta lo que es el trabajo con su papá y con su madre. Tiene otros hermanos también, una familia numerosa. Y así, nosotros somos HOM y todos somos familia. Todos somos familia. Así que nos sorprendió el desastre humano, como bien dije esta mañana. Hay un desastre humano en la realidad. Nosotros trabajamos en educación. Yo trabajo en educación, así que tratamos de persuadir a los padres, a las madres, para que vayan a la escuela y que tengan acceso a la educación, nuestros niños. Nada más que eso hacemos. En cuanto a las comunidades, nosotros nos conocemos en las comunidades desde pequeños, desde el nacimiento. Porque en nuestra cultura lo reciben con los brazos abiertos los niños de nuestra generación, de nuestra nación, de nuestro pueblo. Así que eso es lo único que puedo decir. Recuerdo de Maximiliano. ¿Te imaginabas que algo así podía pasar en la comunidad? No, 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 no esperamos nunca de eso. Sí sabíamos la realidad de nuestra ciudad, Rosario, que está pasando esta realidad muy horrenda en esta situación. Nos enteramos todas las noticias, como se destaca mucho, los asesinatos, así escuchábamos. Pero nosotros, cuando venimos a la ciudad de Rosario, nosotros venimos a vivir. Y a vivir de una manera muy pacífica, humilde, tranquila, donde se desarrollan nuestras comunidades en el ámbito económico, cultural, social y político. Y nos desarrollamos ahí como familia y como pueblo, adentro de la ciudad. Los primeros tiempos fuimos rechazados por discriminación racial, pero hemos dado vuelta a este asunto de la discriminación y la xenofobia a través de la educación. Entonces, hay una interculturalidad en nuestras familias. Hay una educación bilingüe, en nuestro idioma y en el castellano, donde prevalece la paz, la humildad desde las familias. También nos tildaban como que no sabíamos trabajar, esto, aquello, pero nosotros sobrellevamos la vida. ¿Ofelia? La vida junto con... Sí. ¿Cómo te imaginás el reencuentro con los chicos, mañana, pasado, después de lo que pasó, después de la tristeza que los debe invadir a todos? Yo estuve con ellos esta mañana. ¿Cómo estaban ellos? Yo ya estuve con ellos. Y todos a la par del péretro, del niño, del compañero, pariente, familiar, amigo, compañero de fútbol. Nosotros como maestras estuvimos ahí abrazándolos a todos, todos con llantos, ancianos, mujeres y niños estuvimos ahí acompañando a la familia, amigos, compañeros de trabajo. O la escuela tomó el duelo, mañana se cerró. Así que los niños ya saben esto, que es un dolor. Que ahí se cae Maximiliano y la sufren. Lo sufrimos todos. Todos sufrimos. Sí. Ofelia, si pudieras hacerle un pedido a las autoridades nacionales, provinciales, ¿qué les dirías? Yo puedo hablar desde educación. Hay un dicho de que la ignorancia provoca violencia y se aprovechan de estas juventudes que están haciendo estos desastres. Nosotros queremos prevalecer en educación, ¿verdad? Y si las autoridades de Estado, Nación, provincia y municipios colaboraran con nuestra labor de educar interculturalmente a las comunidades, económicamente, socialmente y políticamente, podemos sobrellevar esto. Nosotros decimos a nuestros niños que respeten la vida, respeten la naturaleza, respeten la vida más que nada. Ese es lo que llevamos el mensaje a nuestra gente. Y si el Estado nos escucha, hay un Estado que está con gobiernos nacionales, provinciales y municipios. Bueno, ellos dirán el plan. Nosotros pedimos una reivindicación, sí. Creo que hay un pedido ya. Hay un pedido de parte del pueblo POM aquí en Rosario. Y todo lo que se está haciendo, bueno, creo que mañana hay una marcha. Sí, estamos convocados a participar de esa movilización a casa de gobierno. ¿A qué hora es? Ya hay 20. Se va a publicar, pero yo tampoco sé todavía el horario. Así que creo que sí que hay algo previsto mañana. Y el duelo va a ser por tres días. Claro. Bueno, mañana seguramente, Ofelia, vamos a estar acompañándolos en esa marcha. Te agradecemos muchísimo en estas circunstancias que te hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros. Gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes. Entonces, desde la educación necesitamos persuadir. Y nosotros desde la educación intercultural actuamos y interactuamos con nuestros compañeros y con la sociedad actual. Disculpen. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.